Hola amigos y sean bienvenidos en esta ocasión venimos con el juego de Hércules el juego oficial como ya lo estamos observando aquí en la pantalla de inicio tenemos la opción para irnos a más juegos, las configuraciones de este juego aquí la opción para ver a los héroes desbloqueados, en mi caso solo tengo a Hércules y un enlace hacia la película de Hércules, en nuestro caso nos vamos a siguiente y como ven aquí ya hemos desbloqueado esta opción de historia pero por el momento vamos a hacer una lucha de misión de campeón así que vamos a hablar un poco de los detalles de este juego bueno y como estamos ya observando es un juego que se basa en gestos en la pantalla así es la movilidad o el estilo de este juego mejor dicho y hay que mencionar que es un juego que está totalmente gratis en la Play Store se lo pueden descargar desde ahí, como siempre les estaré dejando los links en la descripción y también les estaré dejando los links de mi blog donde dice todos los archivos aquí para que se lo estén descargando por si ustedes no tienen la Play Store o solo quieren descargar desde siempre internet y como ven ya hemos terminado con esta pequeña lucha hay diferentes misiones dentro de este juego ya vamos a estar viendo la siguiente en el modo historia bueno y como ven nos vamos hacia la misión de historia 1 como siempre vamonos a luchar les comento que para este juego necesitan una versión de Android de 2.3 en adelante para que les funcione perfectamente el tamaño del juego solo es de 70 MB y ya estamos con nuestro ataque especial y también les comento que si se lo descargan desde mi blog la instalación es muy sencilla los datos SD van a la ruta SD Card en Android y en OBB y luego solo que tienen que instalar el .apk ya podrán empezar con dicho juego también les comento que les estaré dejando un apk mod por si están interesados en tener monedas ilimitadas para este juego así que amigos como ven este ha sido un pequeño video sobre el juego de Hercules el juego oficial espero les haya gustado que me apoyen con su like que se suscriban al canal y que estén visitando también lo que es la página en Facebook como siempre los links se los dejo aquí en la descripción y nos vemos hasta la próxima